Estamos en un escenario de suma preocupación. Lo que se está constatando es que la empresa, reunión a reunión, en alguna reunión firma porque se compromete a hacer algo en relación a la incorporación de los trabajadores, que es lo fundamental para nosotros, y después eso no se cumple. Concretamente nosotros tuvimos la semana pasada una reunión por la cual ellos se incorporaban a 24 trabajadores. Está firmado. Ayer llegaron diciendo que eso es imposible y que van a incorporar a 6 para terminar con una plantilla de 15 y que con eso van a hacer el trabajo, con 15 trabajadores. Ellos están aduciendo situaciones que tienen que ver con los pagos, digamos una ecuación económica financiera que no les cierra. Y por supuesto están diciendo, como dijeron desde el primer momento, que la grave dificultad es que no ha habido negociaciones tendientes a la reconducción del presupuesto original. Y aduciendo que obviamente, dado el índice del costo de vida, hay costos mayores, no se pueden hacer cargo del personal que se tendrían que hacer. 15 trabajadores, obviamente, reconocen que esta es una obra que se va a dilatar en el tiempo, y expresamente manifestaron que de no producirse cobros, no incorporan a más personal. ¿Puede la empresa incumplir lo que había manifestado, lo que había afirmado, de reincorporar a estos 24 trabajadores y en la audiencia posterior decir que no los va a reincorporar? Desde el punto de vista del procedimiento legal, el incumplimiento es una falta grave. En términos de la discusión, nosotros obviamente manifestamos la preocupación. Y en términos del procedimiento, ya ayer le hemos anunciado que esto va camino a una multa. Este ministerio no está para poner multa, este ministerio está para recuperar a los trabajadores o por lo menos para que se garanticen su derecho. Pero le hemos advertido que ellos siguen insistiendo en tener dificultades desde el punto de vista económico-financiero, la empresa automat. Y le dijimos, bueno, mire, señor, pero usted está ante la inminencia concreta de una multa muy onerosa. Me da la impresión casi como les resbala, o sea, es lamentable una actitud... Uno entiende que efectivamente el tema de los nuevos costos y el valor de los insumos, etc., es un tema preocupante. Uno entiende también que la empresa reclame ante el comitente, en este caso la municipalidad, bueno, que se actualicen esos costos, pero en el medio están los trabajadores. Y la función de este ministerio es que se cumplan los derechos de esos trabajadores. Gracias, señor presidente.